Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Overlord, continuando un día más. En el anterior episodio hicimos el último de los abismos, bueno el último de momento, y ¿qué he estado haciendo? He estado farmeando, así que ahora tenemos la armadura de fuego, que es una armadura que cuando me atacan reciben daño a los enemigos, tenemos el casco de anima, que obtengo más anima, y la espada de absorción de vida, que también la conseguí y tal, conseguí todos los moldes, lo tenemos todo, estamos todos listos y preparados para continuar. Así que vamos al desierto rubodiano y a continuar con la campaña. Nos queda un abismo y la campaña principal, así que continuamos. Wow. Esos son los esbirros que activaron mi portal, los que metí ahí dentro. Por fin, he venido a salvarles. Bueno, como veis tengo un montón de anima porque he estado, ya le digo, farmeando. Hola esbirros. Cuidado con la arena, se meten por todas partes. Vale, vamos a sacar un montón de aquí. Y ahora creo que puedo tener hasta 40 esbirros, puede ser. 40, ¿no? Sí, 40. Vale, no he sacado azules porque me dan igual. No me gustan. Y bueno, ya está. Recupero vida, o sea que soy prácticamente inmortal. Y ya está. Vale, pues habrá que ver. ¿Qué es lo que...? Buscábamos a una mujer, ¿no? Buscábamos a una chica. Vale, no se pueden romper. Necesitará algo con un poco más de potencia para poder pasar. Como veis, me curo cada vez que ataco. Vale. Vale. Supongo que si vas con agua puedes ir hasta allá. Esté alerta, maestro. Bueno, da igual. El guardián avisará a sus amigos. Sí. Qué malgada, ¿sabes? Que me los matan. ¿Dónde vas, loco? Vale, pasa algo en la arena. Vale. No ha ido muy bien esto, ¿eh? Vale, vámonos aquí. Vámonos aquí. Vale. A ver. Ve ahí. Para que venga hasta aquí. ¿No? Supongo. Sí, que vendrá hasta aquí. ¿Viene o no viene? ¡Uy! Píralo ahora. Rápido, rápido, rápido. Vale, ahora, 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 ahora. Chachi. Ya tenemos un objeto. Soy prácticamente inmortal porque me recupero. Y si ellos me atacan, sufren daño. O sea que... Se han quedado atrás todos, ¿verdad? Sí, se han quedado atrás. Me cago en la leche. Vale, ya vuelven. Están en ello. Que mapa más feo, ¿no? Es un desierto super feo. En comparación a otros mapas que han sido mucho más chulos. Este es muy feo. Su nivel de maná ha aumentado. Bien. ¿De vida? De vida no tengo nada. De maná o lo que quieras. Pero de vida. Y eso que no uso hechizos casi porque me da en pereza. Ahora, vámonos. Supongo que habrá que seguir por... Vale. Hay tres que se han perdido. No sé por qué. Se pierden los esbirros porque están tan lejos que no detectan... ¿Un rojo de rimo? Ah, no hay nada. Un hacha de oro llevan. Ah, ese hacha de oro probablemente sea de los enanos. Que todavía le ha quedado. Vale. Por aquí no se puede. Pero por la arena está el bicho ese. Si puede, podemos pasar corriendo, pero... Puede ser a la gracia. Para el señor. Parduzcos. Ve ahí. Todos. Ah, muy bien. Me encanta. Ah, y estoy atrapado. Además. Estoy atrapado, ¿eh? No me puedo mover. Me ha pillado justo en el punto de... Ay, Dios. Estoy atrapado. Bueno, pues nada. No puedo salir, ¿eh? No voy a morir. Madre mía, cosa más injusta, tío. Pero es que, ¿por dónde sale el gusano? Que es lo que... O sea, no es que le atraiga un solo bicho. Ay, Dios. Me cago en la leche. No es que le atraiga un solo bicho. Le atrae... Una horda. Entonces, ¿cómo paso a mi horda? A ver. Diez de aquí. Diez de aquí. Diez de aquí. Cinco de aquí. Seis. Y de aquí. Bienvenido. Bienvenido. No vayáis a por las kurianas, porque vais a morir. Ya he perdido a dos. ¿Ves? Se han ido para allá. Ah, bueno, ya han vuelto. Vale, pues como lo hacemos. Qué poco me gusta este desierto, la verdad. A ver. Reagrupación. Sí, señor. Ahora. Todo. No sé si con uno hubiera funcionado o no. ¿Cuántos hay? Es que si hay más... Voy a morir. Pues nada, tío. Pues nada, tío. Que no es por aquí. Estos son solo tesoros. Pues nada. Los que pierdan, los que pierdan los he perdido, pero es que no es por aquí, eh. No, no es aquí. Aquí era solo el objeto del mana. Aquí no hay nada más. Ah, por aquí. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Pero tío, me deja atrapado. Me deja atrapado, no es justo. Ahora. Me cago en la hitbox, macho. Pues nada, he perdido mi ejército. No, lo hubiera hecho bien. Lo que pasa es que no sabía que era por ahí. Pues nada. Vale. Vamos a sacar de aquí 40. 36. Vale, o sea, hay que matarlas. Y luego nos vamos. Ya he perdido a uno. Me pregunto cuántos perderé. Con esta tontería. Está hecho para que dirija. A las larvas. Y que ellas destruyan el. Las cosas estas. Puede ser, eh. Joder. Es que es verdad. No saben retirarse. Yo creo que hay que hacer que... Que las larvas se floten, eso. Pero ven, entonces ven aquí. No le ataques. A ver, pues ven tú. No, es que no se mueve, ¿ves? No viene. Vale. Pero, tío. ¿Qué es lo que...? Ah, puedo coger esto. Ah, explota. ¿Van a por los huevos? ¿O cómo...? Vale, yo creo que van a... O sea, van a por los huevos. Vale. Sí, sí. Voy a estar muy pendiente de eso. Esa es la mala. Es verdad. Contratar mercenarios. ¡Hala! ¡Hala, ha soltado! ¿Qué hago? Ah, vale. Hay que llamar a otra mona aquí. ¿No va? ¿Por su cría? Creo que es solo cuando... Un esbirro la está cogiendo. Vale. Tiene que ser un esbirro la que lo coja. ¡Muere! ¡Hala, vámonos! Puedo gastar magia total. Me sobra. Eh, hachas de oro. Guay. Uf, las curianas. Estos destrozan. Que sois idiotas. Oh, vale. Oh, además un transportador, chachi. Vale. Y de aquí. Y una... Una... Uy, perdón. Ejem. Que estaba a la suya. Ay. Soy yo. Esta parte está siendo muy aburrida. No me gusta nada esta parte. No sé, no sé por qué. No sé. Oh, no. Vas a matar. No sabía. Espera, una... Es que los esbirros realmente son súper débiles. Si no estás tú con ellos. No me fastidies. ¿Hemos vuelto aquí? Es el mismo. ¿Qué me estás contando? ¿Hemos vuelto al mismo? ¿Al primero? ¿Cómo hemos dado la vuelta? Rompiendo las zonas. Pues hay que romper... Entonces hay que volver y romper más zonas. Anda. Mira. Ese está ahí buckeado. Vale. Hay que romper aquí. Claro. Pero ¿dónde hay...? De eso, ¿sabes? ¿Sabes? Me estoy perdiendo otra vez. Otra vez. No sé dónde... Lo he visto. ¿Dónde he visto eso? O sea, hay un hueso que hay que romper. Que está la tía al otro lado. Vale, aquí. Pero ¿dónde hay... Curianas explosivas? Aquí. Vale. Chachi. Vale. Vale. Corre, 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 corre. Que te persiga, que te persiga, que te persiga, que te persiga. Corre, 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 corre. Que te persiga, que te persiga, que te persiga. Ahí. A ver, ese de ahí muere. ¿En serio? ¿En serio? ¿No? No entiendo No me da, no me da tiempo No, no me da tiempo Se rompe el... Jope De verdad, macho Este juego tiene algunas mecánicas de pesadas, que macho Mueres Te ha salvado ¿Qué? ¿Cuándo les he llamado? Pues si no les he llamado La mía es que son todo tontos Vale, ahí Ya estoy No, 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 no Bueno, he perdido solo uno Podría ser peor A ver Tengo una sugerencia, señor Cuando encuentre a Agatha No la mato Ah, que se está yendo ¿Qué? Esa cabeza hueca conoce muy bien Estas tierras Vale, espera un momento Captura a Agatha Vale, es que sabía que aquí iba a salir un gusarajo de esos Vale, ahora Aquí Vale, ¿dónde hay que ir ahora? Ahí, vale Volvemos Me recuerda a Hand Life Hand Life 2 Ahora Vamos corriendo, yo creo que llegamos Sí, llegamos Oh, más ovejitas Es tan agradable ver sitios nuevos Conocer gente nueva Y matarla Madre mía Mejor hechizo del mundo Es como que las ovejas meten, eh Eh, un objeto De vida ¿Ese es de vida? No, espera Estáis haciendo el idiota vosotros A ver Tiene que haber Tiene que haber un transporte cerca Pero, ¿dónde? Uy, es que se van para allá Va a saltar el gusano y los va a matar, eh Sí, esos están muertos No son muy listos Míralos Oye, que llegan Oye, que llegan Míralos Ellos solos Oye, pues van a llegar Pues nada Ya no son mi problema Qué guay Han llegado Con el Con el poder de la indiferencia Han llegado hasta el Hasta el otro lado Ya se va a avisar a los otros Nada de igual Mientras siga huyendo Vale Han llegado Uy, me encanta Han llegado Eh, 472 Aún tengo unos cuantos Vale, vamos para allá Porque hay algo Porque también Podríamos ir ahí No sé ¿Qué más está? Ojo No toquéis la arena Idiotas Ah, está aquí Agatha No se puede por aquí Vale Hay que ir por el otro lado No toquéis la arena Estáis tocando la arena Porque sois imbéciles Son muy tontos, eh Con muy poco sentido De la supervivencia Ay, he perdido la mitad Venga, pues No pensé que moriría Pensé que esos se salvarían Desde luego Gracias a esos que he farmeado ¿Y más que voy a farmear? Esta noche farmearé un poco más Porque madre mía Y es que lo voy a perder todos Esta noche la vez siempre Me pondré un podcast Super mono A escuchar cualquier cosa Y no sé Mataré gente A ver, yo creo que yo solo puedo Contrar todos Pero Porque tengo regeneración de vida Y me hacen Y se hacen daño O se me pegan y tal Pero Es por Mantener un poco la apariencia ¿Ves? Me recupero vida En realidad Te recuperas la misma Que te quitan Más o menos O sea que Se queda a la par No tanto como que te recuperes Tengo 400 y voy a farmear Luego ¿Qué más dara? Ay, no he llegado Mételos unos cuantos ahí Creo que he tirado más de la cuenta Pero no pesa nada Mana para todos ¿Qué da vale el juego o no gratis? Vale, a ver ¿Dónde hay que ponerlo? No fastidies ¿Dónde está el...? Ah, se los ha comido ¿En serio? Vale No, yo quiero marcar el nido Ahí Eh, no, está bien Que se coman los Ah, ya está Solo uno Ah, vale Claro Es que se ha comido a dos bichos Entonces muere Ah, pero no tengo Vale Dime decir No tengo De fuego Antes tenía Pero ya no Pero no pasa nada Porque tengo mi magia Absurda Ay, este está muerto Realmente ha muerto de todo Ay, no era por aquí Me cago en la leche Ay, no era por aquí No, ni por aquí No la mateis Dejadla Entonces Entonces, entonces, entonces Por ahí arriba No, porque por ahí No es un camino Jope, qué lío No, esto no es un camino Esto es Llegas aquí y ya está Y por aquí tampoco Jope, ¿en serio? ¿Por aquí no era? Sí, sí, sí Hay que ir ¿Dónde está la...? Por aquí Es por aquí ¿O no? No, porque por aquí Hemos venido Claro Hemos venido por aquí Porque por el otro lado No podemos Ah, aquí es Cuánta distancia Vale 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 Pero es mucha distancia Eso, ¿eh? Cógelo, tío No, pero Madre mía Qué tonto eres Vas a morir Ah, no No ha explotado Madre mía Va a morir Es que eso ya está destruido Es que hasta ya Madre mía Vale A ver ahora Bicho Sígueme Ahí, 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 ahí Aquí, aquí, aquí No Van a morir Van a morir Van a morir Claro que sí Porque son imbéciles ¿Tú te crees eso, tío? ¿Que le han atacado? ¿De verdad? O sea, qué poca vergüenza tenéis Se ponen a atacar He perdido 20 tíos así de golpe Madre mía Pues qué suerte que farmeé Si no, no No me hubiera podido pasar esto Porque es que no tengo Madre mía Tenía un montonazo de pirros Y Los estoy perdiendo todos ¿Por qué te has parado? ¿What? ¿Por qué? No La madre que te trajo No llega No llega Desaparece Me cago en mi vida, tío Ostras, que es como está dando esta zona De verdad Es horrible Estoy muy serio No, no, no No sé por qué Estoy muy serio No sé Es que es una zona Es que es una zona de mierda, tío Esta mecánica es horrible Y además que los esbirros son súper idiotas ¿Ya o qué? Ala, ya estoy Volvemos 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 Le quita vida al fuego A las kurianas Está bien Vale, vale Eh, hola Oh, sueltan bombas Ah, ya no me quedan Vale Ya he perdido todos los esbirros Bueno, están esos ocho Pero que no sé ni dónde están Ni me importa No, en serio Da igual Tiene que haber alguno Piso inmortal Me ha quedado uno Perfecto Justo lo que quería A la ahí A la tuya Aunque tarde la vida Me da igual Sí, me quitan un poquito de vida Pero No es comparable ¿Sabes? Ay Vaya, has venido justo para morir Eh, ya está Ya ha debido de poner el El puente De hecho ahora sí que podría volver y coger esbirros Pero es que como están los gusanos y me los van a matar Que más verdad Ya aparecerá aquí un este de esbirros No hay nada mejor que robar lo que todo el mundo quiere Aunque no entiendo por qué Es una cosa horrorosa Y hacerla más He conseguido aumentar la energía de ese portal a la torre Pero no durará mucho Pero no se va a dar un portal La transportaré a su torre No podrá escapar de allí Vale ¿Cómo? Me refiero... Pero como llego a Agatha Derrotándola, supongo A ver, vamos a ir... Ah, mira, la está ahí Habrá que hacer una encerrona, creo yo Vale, vamos a pillar gente Y lo hacemos Ay, he perdido a mi único esbirro Lástima, no me importa Nah, si te has hecho los 3 DBCs Puedes poderosísimo, ¿sabes? Así me gusta Ay, no puedo más Bueno, da igual Es que van a morir Los esbirros Porque son idiotas ¿Ves? ¿Ves? Es que me los matan Yo solo estaba tan tranquilo A mi rollo Vale, parece ser que hay que hacer Una zona de... Va a haber que hacer una... Una encerrona ¿Cómo se llevaron la estatua? ¿O cómo va el rollo? Pero claro Para hacer eso Quiero que primero No quede ningún pavo de estos Literalmente ninguno Hola, he mandado... Hola ¿Cuándo los he mandado? No sé si esos son infinitos Porque si son infinitos Estoy fastidiado Vale Vale, ya está Vale, pilla de eso Que no sé si... No sé para qué vale En realidad Pero me la llevo A lo mejor le da rabia A la chica Vale Está claro que a la carrera No la ganas O sea, hay que hacerle una encerrona Vale, pero ¿cómo encerramos a la chica? Parece que se que solo tiene deposiciones donde están mis esbirros No es que llevan la estatua Ah, estabais aquí ¿Aquí por qué? Ah, que hace falta Vale No, pues venid Vale, a ver cómo lo hacemos Se me ocurre dejar esbirros parados en sitios Es que me faltan siete esbirros Que están ahí detrás A ver, vamos a dejar esbirros En cada zona de estas De transición En plan, aquí Vamos a dejar tres Entonces por aquí no va a venir Dejamos aquí también tres Y... no sé Dejamos aquí tres Supongo que no va a donde hay esbirros Entonces podemos cerrarle estas zonas Estos caminos Vale, en teoría Girará hacia la derecha Exacto Vale, podemos cerrarle aquí Entonces ahora irá a la... No, a la derecha no Porque aquí está Porque aquí hay esbirros Ah, le dan igual Vale, estos le dan igual Bueno, pero como ya le hemos cerrado Ahora irá a la... Vale, recto Ahora a la izquierda no puede Entonces irá a la derecha Entonces vamos a dejar cerrarle aquí Entonces ahora vuelve Porque volver siempre puede Por este salto de aquí Puede por este salto Que bueno, tampoco me importa Porque es un salto de vuelta Y ahora solo puede ir hacia adelante Si mis fallos... O sea, si mis cálculos son correctos Solo puede ir hacia adelante ahora Hacia aquí Uy, por aquí sí que puede Vale, deja ahí un esbirro Claro, pero ¿cuántos esbirros hacen falta? Para que ella no quiera quedarse ahí No pueda pasar por ahí Porque si es uno ya está Pero si es un más Me cago en la leche Vale, en teoría Ya está He bloqueado todas las entradas Vale, ya está ¿Ves? Ha tenido que ir por ahí Anda Tonda Se pone Se pone en el portal Y ya está Vale, vamos ya mismo Vamos a hacer primero esto Lo de la... Lo de llevarnos la... La estatua Vale, venid todos Los que habéis estado poniéndoos en sitios Y pillad la estatua Que no sé yo para qué Pero no sé Tampoco es un problema llevársela Ah, los elfos Te lo suplico Trae la estatua para que pueda regresar a Sempinoctis Nos da de gir Nos da de gir Sería un razono bastante vistoso para la torre, señor Seguro que Iris ya está deseando quitarle el polvo No, hombre La se la a los... ¿No? ¿Cómo se la puedo dar a los elfos? Se la quiero dar a los elfos Ah, déjala ahí, hombre Sí, déjala ahí No, pero déjala aquí No, es que tengo que elegir yo donde la dejáis Aquí Esta No, pero... Bueno, ya está, ya está Ha sido de gran ayuda para los elfos No lo olvidaré Hombre, estamos intentando hacer la... La buena O sea, todo lo que estamos haciendo es ayudar a la gente siempre O sea que... Vale, vamos a la torre Hablar con la señorita Ágata Venga, hacemos esto y le dejamos Dejadme salir ¿Sabéis quién soy? ¿Y para quién trabajo? No ¡Qué descarada! Unos días en mi doncella de hierro Le bajarían los elfos Ostras, en la doncella de hierro Esperad Soy inofensiva El hechicero Quería que me llevara la estatua No sé por qué Hasta me pagó Pero yo lo había hecho mal Mata al hechicero No hay nada como la emoción de robar Oh Ahí está Khan Viene por mí No me gustaría ser tú ahora mismo Al boss A ese guerrero no le ha gustado que haya capturado Vale, vamos a matarla A matarlo ¡Oh, Harana! Que maté a todos sus fieles Ese es el pueblo, ¿no? Vamos para allá Madre mía Terviento Nos quedan más o menos 15 minutos Para hacer una hora, pero bueno ¡Ayuda! ¡Está destruyendo la ciudad! ¡Venga! Que voy, que voy, que voy Y el resto aquí Vamos para allá ¡Me caguen! ¡Mis fieles! Lo siento mucho, señor Lo siento Me amenazaron con matar las ovejas Malo, malo Son las ovejas de los espirros ¡Ah! Aún nos falta el último Abismo Señor ¡Está aquí! Sí, sí Vaya Ahí va Stan Desde luego De esa ya no sale Pobre Stan ¡No! Ataque a esos seres desde arriba, señor Que el caos caiga sobre ellos ¡Oh! Vale ¡Muere! Vale ¡No! Ahora Son los vermejos Ahí, ahí ¿Qué hacéis con los brazos? ¡Ah! Los verdes a lo mejor también pueden Nada, da igual Solo con los... Ya está Madre mía Me encanta la barra Este de fuego, tío Buenísimo Ya está Mucho maná, pero... ¡Berbelo! ¡Berbelo! Que sí, ya voy Pesado Uf Que me los matan Jope Que genera... Vale, genera gente Jope ¡Legamos a ver! ¡Oh! ¡Nani! 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 A ver ¿Solo me llega un Bermejo, en serio? Vale, pues hace falta entonces que los verdes salten a por él o algo Ya, pero no me quedan... No hay zona arriba, ¿sabes? Ojo, ojo, ojo Venid, 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 venid Que ahora sí que hay una zona arriba A ver, el Bermejo que le ataque Y el resto, desde aquí arriba, saltad de encima Ah, sí No, los otros sois idiotas O sea, tendría que ir más con solo a los... Vale Ya, 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 ya Lo sé, lo sé, lo sé Ahora lo hago bien Madre mía Los tirabombas estos de... Madre mía, tío, los tirabombas de mierda Me he cagado en buena leche No, 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 no Ahora No, 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 no vayáis ahí No, tenéis que saltar Ahora Esos son súper tontos ¿Por qué dan la vuelta? Ala, ya está Esto no queríamos traicionarlo, señor Solo sucedió así Y ya está Somos débiles Perdónenos Déjenos volver a adorarlo, señor Tienen la lealtad de una patata Me he cagado con ellos lo que quiera Pero que sea rápido Que me traicionaron Porque me traicionaron No, perdonad, hombre Ahora hay que ir al pico celestial Vale, hay que hacer dos zonas Vale, lo vamos a dejar aquí Madre mía, soy benevolente Lo siento, señor Pero nuestro nuevo maestro Es mucho más grande Aquí están sus siervos Ah, no Pero realmente nos va a traicionar En plan, para siempre Bueno, lo dejamos aquí Ala, próximamente más Nos quedará, pues no sé Supongo que salvar a todo el mundo Y ya está No sé dónde está el último abismo Lo buscaré A lo mejor no hemos llegado a uno A lo mejor es solo cuando te vas a hacer juego No lo sé Ya lo veramos Ya lo verán, verán En fin, un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós, adiós, adiós